Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, hasta allá afuera de ahí Este es el ritmo de mi copia, que te baja un moderno La segunda cumbia que te traigo, te daré un placer Para que muevas tu cuerpo, te la cabeza, lo que sí Y ahora que estamos de pie, te repitan todo después Hey, hey, oh, 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 oh Hey, hey, no me dejas sola, este reventón sí es para toda la bola Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, hasta allá afuera de aquí Porque esta canción no es para ningún flojo Si aún no está sentado, diré hacia un lado Baila, baila sin dolor, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta jugar La nueva es para acá, la nueva es para allá Este nuevo baile de la tecnología La nueva es para acá, la nueva es para allá Este nuevo baile de la tecnología La nueva es para acá, la nueva es para acá, la nueva es para allá Ah, mi idioma es para acá, la nueva es para acá Quiero verte en las dos lugares La nube es pa' acá, la nube es pa' allá Es el nuevo baile de la Tecnocumbia La nube es pa' acá, la nube es pa' allá Es el nuevo baile de la Tecnocumbia Mira Juan, no se puede ni mover Hoy le besan los zapatos, mucho lobo de traer Mira María, no se mueve de sucia Es lo que te pasa siempre si comes mucha tortilla Mira José, pues nomás estás entrando Se tomó mucha cerveza y ahora camina de lado Mira Rosa, no se quiere levantar Porque traerlos a las medias por la valla de Navidad Baila, baila sin poder No hay tiempo de descansar Este baile es para ti Quiero verte en las dos lugares La nube es pa' acá, la nube es pa' allá Es el nuevo baile de la Tecnocumbia La nube es pa' acá, la nube es pa' allá Es el nuevo baile de la Tecnocumbia Muevele, muevele y... Muevele, muevele y alto Muevele, muevele y alto No le muevas tanto, alto Baila, baila sin poder No hay tiempo de descansar Este baile es para ti Quiero verte hasta sudar La nube es pa' acá, la nube es pa' allá Es el nuevo baile de la Tecnocumbia La nube es pa' acá, la nube es pa' allá Es el nuevo baile de la Tecnocumbia Full combo No hay tiempo de descansar No hay tiempo de descansar